Esta es la tumba donde nuestro Señor Jesús lo posaron, lo pusieron después en la crucifixión. Pero como pueden ver, está vacía, Él no está aquí. Gloria al Señor, la profecía se ha cumplido. Bendito eres, eres poderoso Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos Señor. Que sea la gloria, que sea la honra. Gloria a Jesús, te alabamos Señor.